Atenta invitación al alcalde de aquí de Zitácuaro, nos tomó el pelo, se le hizo una invitación a las doce y media, no vino señores, se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino señores, entonces ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No señores! ¡No!